Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, bienvenidos a otra nueva vídeo reacción ya hacía un tiempo que no os traía ninguna por aquí por el canal y hoy vamos a estar reaccionando a algo que la verdad voy totalmente a ciegas no sé de qué se trata, un suscriptor me puso en un comentario si podía reaccionar al capitán Wolverine y allá vamos, la verdad es la primera vídeo reacción en mucho tiempo que voy totalmente sin saber a lo que vamos a reaccionar obviamente me imagino que reaccionaremos a alguna hazaña de algún capitán del ejército de México ¿vale? porque ya he estado buscando el vídeo y esto era lo que parecía, no os voy a engañar entonces bueno, vamos a ver de qué se trata porque la verdad voy totalmente a ciegas no sé qué nos vamos a encontrar chicos, empezamos con el vídeo bueno chicos, ya estamos aquí con el vídeo, vídeo de mi buen amigo colaborador del canal habitual Carmochepe ¿vale? la mayoría que estéis viendo esta reacción me imagino que ya conoceréis su canal pero si no es así, por favor, por favor, os lo pido dadle una oportunidad a su canal porque tiene vídeos muy, muy buenos por tanto, apoyad también su canal os dejaré todos los enlaces a su canal para que podáis encontrarlo con mayor facilidad dejad vuestro like en el vídeo original ¿vale? si todavía no lo habéis hecho y bueno, vamos allá vamos con el capitán Wolverine la palabra leyenda se define como narración de sucesos fantásticos que se transmiten por tradición por lo tanto, entendemos que las leyendas son algo irreal algo que no puede ser verdad o algo solo digno de la imaginación sin embargo, en el mundo han existido personas que han dejado su nombre en la historia por sus increíbles aportes, talentos y hazañas muchas de las historias más impresionantes vienen de militares y aunque en Europa, Estados Unidos y demás países hay muchas historias increíbles en Latinoamérica también hay varias de ellas en este primer episodio conoceremos la historia de un hombre que marcó un antes y un después dentro de uno de los cuerpos especiales más prestigiosos de la región considerado por muchos como el padre de las fuerzas especiales en México un hombre del que todas las generaciones de comandos que le siguieron aprendieron y siguen aprendiendo a día de hoy hoy conoceremos la historia del capitán segundo de infantería no sé vosotros, pero estamos viendo clips de los gafes o de las fuerzas armadas mexicanas de los años 90, principios de los 2000 pero a mí este tipo de clips, vintage, retro no sé, es como que me llegan muchísimo más como que me inspiran mucho más me ponen la piel de gallina hay una foto de un boina verde de aquí del ejército de España que siempre que veo esa foto como que se me pone la piel de gallina y me transmite, me transmite muchísimo esas fotografías y estas imágenes que me imagino que no serán fáciles de conseguir así que chapó por Carmochepe por ponerlas y ya os digo no sé si a vosotros os pasa lo mismo pero a mí me encanta ver clips militares antiguos de la época de los 80, 90 principios de los 2000 incluso pero no sé, es como que me transmite muchísimo más muchísimas incógnitas muchísima mística y no sé, me encanta es simplemente un pequeño apunte que quería hacer Mejor conocido dentro de los gafes como el Capitán Wolverine De antemano agradezco mucho a mis hermanos de gafes y gafes y a los familiares del Capitán por confiarme contar por primera vez su historia en un vídeo Espero que este humilde homenaje les guste y sobre todo honre la memoria de tan importante personaje Sin nada más que agregar conozcamos a la leyenda del gafes Wow, entonces entiendo que este caso es real, 100% y verídico porque incluso la familia autorizado Wow, es impresionante la verdad Vamos a ver que nos encontramos Comencemos conociendo un poco de su historia previo a su vida militar Un 28 de junio de 1969 en el municipio de José Azueta del estado de Veracruz nacería en la cuna de una familia trabajadora Alfredo Urién desde muy joven mostró un interés particular por diferentes cosas los cómics el dibujo amante de los perros y por supuesto la vida militar Es entonces que un joven Alfredo de 18 años en el año 1987 decide comenzar su carrera entrando al heroico colegio militar del ejército mexicano Luego de 4 años de formación el entonces recién graduado subteniente Pita inició su carrera como oficial en el 66 Batallón de Infantería ubicado en la ciudad de Delicias Chihuahua Casi al mismo tiempo en 1990 el grupo aeromóvil de fuerzas especiales el GAFE apenas se estaba consolidando formalmente Gracias a esto y relativo poco tiempo después de su graduación comenzaría a escribirse la historia del subteniente Pita en las fuerzas especiales Bueno aquí hay un periodo interesante en la historia de México de los años 90 con todo el tema de la revolución zapatista hay unos clips hay unas imágenes de GAFES operando pero que son como las que vimos muy al principio muy retro muy vintage como digo esta época sobre todo la primera mitad de la década de los 90 viene marcado por eso y también hay que añadir que aquí lo explica muy bien Carmochepe para principios de los 90 los GAFES todavía estaban ya existía la unidad como tal pero todavía estaba como empezando entonces esto que se debe principalmente a que Estados Unidos apoyó mucho durante la época de los 80 este tipo de unidades incluso formándolas con rangers con otro tipo de unidades instructoras así fue el caso por ejemplo de Honduras con el curso tesón y otras muchas fuerzas especiales a lo largo de esta región la región hispanoamérica también el caso de Nicaragua con la revolución sandinista por tanto durante esta época es donde se crean la mayor parte de equipos grupos de fuerzas especiales de la región y aquí sí que lo apunta muy bien Carmochepe mismo lugar donde gracias a su afición por los superhéroes se ganaría el apodo de Wolverine han escuchado que los primeros integrantes del GAFE fueron adiestrados por las fuerzas especiales de Estados Unidos Israel y Francia pues en efecto él y otro grupo de oficiales fueron enviados a diferentes partes del mundo a prepararse y recolectar los mejores conocimientos algo que no comenté también el Madgal Sareyed también una de las fuerzas especiales que instruyó a los GAFES de hecho lo hablamos hace unas semanas en el directo Hablando de México lo comentó el gato historiador también tuvieron un rol muy importante que después daría lugar también bueno pues al cártel quizás más temido de todos los tiempos formado por algunos de estos integrantes y sobre todo extrajeron muchas lecciones de combate y de Krav Maga de combate cuerpo a cuerpo del Madgal Sareyed para construir los pilares del GAFE desde países de Latinoamérica pasando por Estados Unidos y desde luego Europa se dice que por mucho tiempo no se supo de él ya que se la vivía en el extranjero sacando cursos cursos de los que hablaremos con más detalle adelante en esta parte de la historia nos encontramos un dato alucinante de este maestro luego de varios cursos en el extranjero regresó como boina verde de España entre otros varios aportando conocimientos y técnicas innovadoras al GAFE desde su llegada sin embargo wow pues me quedo ya impresionado tenemos el caso de que el capitán no ha ido recolectando cursos internacionales y mira uno justo resulta que es el de los boinas verdes aquí en España del grupo de operaciones especiales lo que pasa es que tengo entendido que no es un curso internacional es un curso para militares españoles por tanto no sé si es que en la época se podía hacer el curso viniendo de otros ejércitos o no sé cómo consiguió el curso pero pero me llama la atención ¿no? cómo es eso posible ahora bien pues simplemente como detalle como curiosidad a lo mejor la conocéis ¿no? pero los GAFES también son boinas verdes lo que pasa es que le conocen a los boinas verdes españoles como los puras sangres ¿no? porque son los boinas verdes originales son es la unidad de boinas verdes como tal más antigua por tanto reciben este cariñoso apodo de parte de sus contrapartes mexicanos como puras sangres no sé simplemente un dato curiosidad por por si no lo sabéis y wow la verdad es que me llama muchísimo la atención claro yo soy español y resulta que este capitán se instruyó aquí y tiene la boina verde española por tanto wow ya siento una conexión más vibrante todavía embargo él no era instructor en México es decir si bien tenía varios de los mejores cursos especiales que existen él aún no había realizado el curso de fuerzas especiales de México por lo tanto y siendo totalmente voluntario solicitó realizar el curso como un alumno más específicamente hablamos del curso de adiestramiento especializado para instructores de fuerzas especiales o bien el CAIF por sus siglas muchos no le encontrarían sentido al hacer un curso que poco o nada podría aportarte a tus conocimientos pero por honor por respeto a sus compañeros por puro ego solo él sabe por qué lo hizo sin duda era algo nunca antes visto sus instructores durante el curso hasta le tenían respeto en una ocasión uno de ellos le dijo máster nosotros no tenemos nada que enseñarle y él solo contestó ustedes denle con confianza se dice que mientras realizaba el curso corregía y les mostraba a los instructores cómo hacer el ejercicio de mejor manera muchas cosas del CAIF las aportó y modificó él mientras aún estaba efectuando el curso simplemente increíble se dice que pese a saber mucho más que todos siempre se mantuvo respetuoso tanto con sus instructores como con sus compañeros esto es también una cualidad muy buena que tienen los soldados de operaciones especiales por lo menos los que yo he conocido aquí en España tienen esa cualidad que son muy humildes pese a ser quizás los mejores soldados del país o del ejército pues siempre tienes las ganas de aprender incluso de gente que sabe menos porque esto es algo que si sois inteligentes como persona siempre sabréis ver o es un consejo que os doy aunque creáis que sabéis más de algo que alguien tratad de ver las cosas que podéis aprender de todo el mundo como las que hay que hacer como las que no hay que hacer entonces yo creo que de todo el mundo se puede aprender aunque ya sepas mucho de un tema específico yo creo que esta es una cualidad que hace al hombre hace al hombre y hace al militar saber aprender de todos aunque ya sepas mucho entonces chapó ahí por esa cualidad que ya digo hace un buen militar desde luego poco tiempo después se graduaría con él es por esto que el comandante Wolverine formaría parte del pie veterano del CAFE específicamente del tercer escalón del curso KIF sus aportes a la unidad desde luego no terminaron aquí fue nada más y nada menos que el creador del curso de combate urbano el curso de buceo avanzado y uno de los principales creadores del curso de contraterrorismo asimismo contribuyó a la renovación de muchos otros cursos todo lo anterior le valió para pertenecer a la primera antigüedad y pie veterano del CAFE del alto mando lo que hoy conocemos como la fuerza especial de reacción que es básicamente la mejor unidad de todo México y una de las mejores de todo el continente americano en esta unidad realizaría un sinfín de operaciones e intervenciones que por seguridad no se pueden hablar incluso hoy en día ahora hablemos un poco de sus cursos si bien es normal que oficiales destacados tengan una cantidad considerable de cursos estamos todos de acuerdo que este señor no tiene nada de normal entonces ¿cuántos cursos crees que tiene? ¿10? ¿20? ¿25? pues no el capitán Wolverine se hizo acreedor de 52 cursos entre nacionales y extranjeros del lado nacional en lo personal nunca he conocido una persona con tantos cursos con tal cantidad de conocimientos en toda mi vida le estoy viendo el uniforme y la verdad es que es impresionante la cantidad de cursos que tiene porque estos esto no son medallas estos son cursos emblemas logos de cursos no sé si estoy viendo por aquí el tesón no creo que no pero wow es impresionante 52 cursos os juro que en toda mi vida nunca he conocido a nadie con tantos cursos yo he llegado a ver gente con 5, 6, 7 cursos incluso a lo mejor si me apuras 8 cursos pero 52 cursos bueno ya estamos hablando que creo escuelas incluso dentro de de lo que son las fuerzas especiales de México es que me parece ridículo que una persona pueda pueda conseguir o adquirir tal nivel de conocimientos me parece algo que no no me entra en la cabeza sinceramente básicamente era acreedor de todos los cursos del crisol de las fuerzas especiales que básicamente son todos los cursos que se imparten dentro de las fuerzas especiales sin embargo también había hecho varios que no aparecen en él y claro y sin restarle méritos a los cursos nacionales ciertamente sus capacitaciones en el extranjero son lo más impresionante de todo el capitán Wolverine es uno de los pocos mexicanos en ser acreedores de la boina verde de las fuerzas especiales del ejército estadounidense siendo muy poco común pero de verdad muy poco común por todo lo complicado que esto implica así mismo se graduó del prestigioso curso Ranger de la misma institución siendo quizás de los cursos más difíciles de todo Estados Unidos y como cereza sobre el pastel poseía el curso Airborne de paracaidismo si nos vamos a Europa como había mencionado anteriormente también era acreedor de la boina verde de las fuerzas especiales del ejército de tierra español a nivel boina verde las tenía todas impresionante de verdad siendo de lo mejor a nivel europeo en ese momento pero sin duda un sello para este elemento es que es de los poquísimos operadores internacionales en poseer el curso RAID de la policía francesa siendo considerado por muchos como una de las mejores unidades antiterroristas del mundo por otra parte también se graduó como especialista de contrainteligencia por parte del famosísimo Mossad de Israel uno de los servicios de inteligencia más temidos del mundo asimismo también se especializó en técnicas de inteligencia en países como Argentina Inglaterra y Brasil entre otros algunos de sus compañeros y alumnos lo recuerdan de esta manera una verdadera joya al joven Pita tenía la costumbre de ser grosero y prepotente con los nuevos integrantes del grupo incluso les gustaba decirles a los girasoles boina negra ratas panzonas era muy fuerte físicamente aunque le costaba un poco eso del trabajo de planeamiento pero sin duda fue un gran nadador sobresalía mucho en el curso de cruce de aguas y empleo de embarcaciones pequeñas en sus inicios fue el instructor más temido del curso de patrullas especiales que se impartía en ese momento era famoso por duro y abusivo con sus aspirantes todos los cursantes tenían miedo de llegar y que les tocara de instructor a mi capitán Wolverine siempre recordaremos su voz diciendo llore patrullero llore él no la pensaba dos veces a la hora de operar un comando implacable él sí se tomó con mucho empeño nuestro lema todo por México he de decir que su vida fue divertida y alegre hasta pasó una temporada en el tarro recuerdo que él casi no dormía en realidad no sé cómo aguantó tanto varios fuimos testigos de cómo dormía apenas solo dos horas al día siempre que lo veías dondequiera que estuviera siempre estaba haciendo lagartijas recuerdo que cuando pasabas a su lado te decía antigüedad acompáñame no miento al decir que varios cuando lo veíamos a lo lejos preferíamos caminar por otro lado para evitar ponernos mamados a su ritmo otra cosa que recuerdo de él es una de sus famosas frases mueran los filisteos la cual gritaba al descender en rappel ese era mi instructor pita mi antigüedad y mi compañero de aventuras como pueden ver un personaje admirado temido y recordado con mucho aprecio y respeto por quienes tuvieron el privilegio de conocerlo lamentablemente un 31 de mayo de 2014 a la corta edad de 45 años el capitán segundo de infantería alfredo ureña pita falleció a causa de un cáncer de hígado respecto a su enfermedad decía prefiero morir de pie que morir de rodillas por lo que prefirió pasar sus últimos días lo mejor que pudo y no postrado en una cama hoy en día sus restos descansan en la tierra que lo verían hacer y es recordado por sus seres queridos como un hombre único de principios de valores y de una fortaleza inquebrantable y claro por sus alumnos y compañeros como lo mejor de lo mejor que han parido las fuerzas especiales en México gran líder gran maestro gran compañero de operaciones y este es tan solo un muy corto resumen de su trayectoria y de su vida un humilde homenaje de mi parte y de los amigos de gafes y ganfes a su memoria wow la verdad es que cuando he ido a hacer el vídeo no tenía idea de lo que íbamos a ver me imaginaba algo totalmente distinto algo no sé que este capitán sería conocido por alguna acción bélica pero lo que he visto ha sido algo totalmente distinto a lo que esperaba no os voy a engañar pero es que me he quedado anonadado o sea me he quedado totalmente sin palabras porque estamos hablando de un hombre que se ha dedicado 100% a su vida militar y eso lo ha convertido en uno de los mejores militares del mundo en su época o sea si hubiera algún premio internacional a mejores militares pues él podría estar ahí 52 cursos es que esto es una auténtica burrada es que esto es algo impresionante y las escuelas que creó esto yo creo que mucha gente no reflexiona sobre la dureza que ya es sacarse un curso de fuerzas especiales ya es ser militar de infantería o de alguna rama operativa ser militar de operaciones especiales pero es que no solo eso o sea ha hecho los cursos de las tres ramas principales de las fuerzas armadas de Estados Unidos ha venido aquí a España al viejo continente y se ha sacado el curso de fuerzas especiales española ha hecho cursos de inteligencia con algunas de las mejores inteligencias del mundo como es el Mossad en su momento la mejor incluso entonces es para para quitarse el sombrero y digno de admiración ahora bien también le mando obviamente mis condolencias a la familia y bueno pues es una verdadera lástima que haya fallecido sobre todo tan joven porque aún tenía muchos muchos años y mucho conocimiento que aportara a las fuerzas armadas mexicanas la verdad bueno ya ha pasado ya pasaron casi una década pero por lo que se ve es ha sido una celebridad dentro de los gafes probablemente su mejor soldado y esto es algo realmente espectacular yo lo he dicho muchas veces con con militares españoles con hazañas españolas porque vivimos en esta parte del mundo pero si este militar llega a ser estadounidense no os quepa ninguna duda que ya hubiera una película sobre él la verdad es que es un caso totalmente excepcional en el mundo en el mundo entero impresionante y también quiero resaltar otra cosa positiva y aquí Carmochepe también juega un buen papel ¿no? que es que México tiene o la gente las gentes mexicanas hacen una labor de Carmochepe no es mexicano es guatemalteco pero las gentes mexicanas hacen una labor de propaganda de incumbración de personajes relevantes que aquí en España no lo hacemos tenemos mucho que aprender quiere decir que no haya personajes con hazañas relevantes en España en la historia reciente no quiere decir que por una razón o por otra no sabemos encumbrarlo en la cultura popular y gracias a Dios este personaje está ahí en la historia de México está ahí en la cultura gracias a vídeos como este también que el que acabamos de ver que la gente conoce y se difunden estas hazañas de manera mucho más extendida entonces esto es un punto positivo que tiene la sociedad mexicana o no sé o el ejército mexicano que consigue destacar estas hazañas y llevarlas al público al ciudadano cosa que aquí en España no se consigue yo obviamente sé de algunas hazañas pero que le pregunto a cualquier ciudadano promedio o incluso interesado en materia militar y seguramente no le suene entonces esto es algo que ya desde hace varias reacciones quería destacar de México no sé a quién atribuirle esto si a la gente si al gobierno si al ejército pero se consigue se consigue destacar estas figuras entonces bueno de verdad me quito el sombrero ante el militar que fue el capitán Wolverine me quito el sombrero como ciudadano por sus servicios todo o sea no tengo más que palabras de admiración y obviamente mis condolencias a la familia espero que que todo le vaya bien a su familia porque la verdad se merece lo mejor ¿no? y bueno nada chicos espero que si os ha gustado esta reacción dejéis un buen like suscribáis y apoyéis el canal de Carmochepe y este vídeo en concreto porque se merece el capitán se merece esta difusión la verdad sus hazañas se merecen esta difusión así que nada chicos yo como digo siempre un saludazo a todos máquinas y nos vemos en la próxima adiós chau